Muchas gracias, José María. Pasamos a Mercedes Rubituso, de la Universidad Nacional de San Martín, de Argentina. El título de su ponencia es El Agamben que viene, más allá de Homo Sacken. Mercedes es doctora en filosofía, profesora de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad Pedagógica Nacional, e investigadora principal del Centro de Investigaciones Filosóficas de Buenos Aires, el CIF. Se dedica en especial a la filosofía italiana contemporánea. Sus temas de investigación abordan el problema de la imagen, el mito y la relación entre la estética y la política en la filosofía contemporánea. Sobre estos temas ha publicado numerosos artículos en revistas científicas y se ha desempeñado como una de las traductoras al español de la obra de George Agamben. Por ejemplo, ha traducido El Reino y la Gloria, El Sacramento del Lenguaje, Opus Dei y recientemente ha traducido otros textos. Mercedes. Muchas gracias. No quiero dejar de agradecer a Marco, a Ana María, a Luis Gómez por invitarnos, por el compromiso, la calidez con la que nos recibieron y por ese compromiso y la necesidad de seguir pensando y de reunirnos aquí, enfrentando el miedo, enfrentando el dolor y esta gran situación tan dolorosa que está viviendo México. Gracias, mi gran admiración por estar aquí. Bueno, esta presentación, como dijo, cambió. Mañana voy a hablar sobre la imagen en Agamben y ahora tengo la excusa de presentar dos nuevas traducciones. Una de este primer libro que le da nombre a la serie Homo Saker de Agamben, que es El Poder Soberano y la Vida Desnuda. Y un trabajo más reciente de Agamben, que sería representativo del Agamben que viene más allá de Homo Saker, que es La Filosofía, junto con otro trabajo que se titula Carman, y que no puedo traer aquí porque está todavía en proceso de imprenta, de edición, y fue recién publicado en Italia en agosto pasado. Así que está todavía siendo, ya se ha sido traducido, pero está todavía en imprenta. Bueno, además de este primer volumen, en realidad este es un trabajo de traducción, junto con el compromiso de esta editora argentina, Adrián Hidalgo, en el que hemos intentado ir traduciendo no solo los volúmenes anteriores, los primeros volúmenes de la serie Homo Saker, en especial a este Agamben le ha hecho algunas correcciones, entonces se introduce estas nuevas correcciones, pero además se ha intentado ir traduciendo la obra de Agamben casi al mismo tiempo en que se publica en Italia, y tengo que mencionar que en este trabajo también participan Flavia Costa, Edgardo Castro y María Teresa de Mesa. Bueno, y hemos ido traduciendo durante todos estos años la obra de Agamben. En cuanto a Homo Saker 1, escrito en 1995, como saben, Agamben propone sus primeras tesis sobre la cuestión de la biopolítica, algunos conceptos que han influenciado notablemente los debates actuales y que han aparecido en las presentaciones en estos días, la vida desnuda, el estado de excepción, el concepto del campo, el concepto de abandono de la vida al que refería Isabel y al que refirió también José María en este panel, y a la cuestión de la violencia y todos los conceptos que, al menos en Homo Saker 1, para decirlo de modo simple, intentan pensar en modo específico y particular en que el poder genera un tipo de violencia, una violencia que, a diferencia de la violencia propia del gobierno o de la noción de gubernamentalidad, no supone un sujeto libre, sino un sujeto que es totalmente invisibilizado y que es completamente despojado de todos los atributos políticos y éticos de la persona. Por ello ha sido tan criticado Agamben, o en todo caso se ha puesto en discusión de por qué Agamben elige en estos primeros volúmenes de la serie como paradigma Auschwitz, ¿no? Es decir, piensa el poder, o al menos el modelo de poder en tanto soberanía, en el que el sujeto es totalmente invisibilizado, o sea, allí no cabe ninguna libertad. Recuerdo entonces brevemente la fesis de Agamben de este trabajo inaugural del 95, donde dirá la especificidad de la violencia soberana es ser un poder que ni establece ni conserva derechos, sino que lo suspende. Es una violencia que se produce en estado de excepción durante la suspensión del orden jurídico y cuyo resultado es la producción de vida desnuda, es decir, una vida completamente expuesta a una muerte violenta, precisamente porque ha sido abandonada por el derecho. De este modo, la violencia de Agamben es mucho más fuerte que la aplicación directa de la ley, porque se trata precisamente de su desaplicación, lo cual habilita, retomando las palabras de Hannah Arendt, a que con esa vida todo es posible, ¿no? Es un abandono de la vida. Agamben, esta investigación sobre el poder, que abría Homo Sager 1, ya dura exactamente 20 años, como ustedes saben, se desarrolla en otros 8 volúmenes, para finalizar recientemente con el uso de los cuerpos, publicado en 2015. Pero el autor dice, este final no se presenta como una conclusión, es un final insuficiente, y más que una palabra final sobre el poder, es el abandono de la investigación. Allí dice, toda obra de poesía y de pensamiento no puede ser concluida, sino solo abandonada y eventualmente continuada por otros. Cierto crítico señaló que, en una reseña que Agamben aquí estaría retomando, sin ser del todo explícito, una idea del pintor Giacometti, que expresaba que sus pinturas no se concluían, porque su potencia no desaparece con la última pincelada, y por ello en realidad se trataba solo del abandono de la obra. Pero podríamos agregar también que esta cuestión tiene un sentido técnico en la obra de Agamben. Como dijimos, el concepto de abandono no es casual, es un concepto político, en Homo Sackler, y aquí adquiere una perspectiva, por así decir, positiva, que lo emparenta con el concepto de inoperosidad. Es el famoso concepto de Agamben, y más adelante lo dice explícitamente, el abandono es la inoperosidad. Uno puede ver entonces que esta idea de abandono que abría la serie, ahora se piensa desde un punto de vista, por así decir, positivo, con el cual Agamben construye al mismo tiempo sus estrategias para pensar una vida y también una obra, más allá de los dispositivos de poder, y como podrán ver, no se distinguen los registros, es decir, al mismo tiempo que se piensan los dispositivos de poder, con las categorías de abandono, con las categorías de vida desnuda, etcétera, etcétera, se repiensa a través de ellas las propias estrategias y métodos para abordarlos, es decir, la propia obra. Por eso no es casual que cuando reflexiones sobre los límites de su obra, las categorías políticas se transforman en categorías metodológicas. Por eso la cuestión es el abandono de la obra y la inoperosidad de la obra. Y esta misma idea de dispositivo y de máquina que utiliza Agamben para describir, por ejemplo, la máquina de la biopolítica o la máquina gubernamental en la serie, implica también toda una reflexión metodológica sobre el propio concepto de máquina, el propio concepto de máquina como modo de investigación, que no solo retoma la idea de dispositivo en Pucó, sino también la idea de un mitólogo, un filósofo italiano contemporáneo que es Julio Iessi, al que no le voy a dedicar ahora, pero bueno, es bueno mencionarlo. Y entonces la idea de que se ha abandonado el proyecto, la idea de que la investigación presenta un final que resta inconcluso, implica una estrategia a la vez política y a la vez literaria, o metodológica. Es un pensamiento que pretende dar cuenta de sus propios límites, sus propios modos de construcción, de su propia insuficiencia, en algún sentido. No se trata de un sistema cerrado de pensamiento, sino de una reflexión que queda expuesta a un uso común, para abrirse a nuevos desarrollos. Bueno, parte de esos desarrollos los hemos escuchado aquí, por lo menos en esta mesa, con Isabel y con José María. Entonces, por decirlo de manera rápida, si la primera estrategia política del proyecto Mossack es hacer visibles los mecanismos por los cuales la vida es abandonada por el dispositivo de soberanía, la producción de la llamada vida desnuda, en el intento de desactivar estos dispositivos y liberar esa vida a un nuevo uso, a un uso común, lo mismo se aplica a la propia obra, como una gran máquina de pensamiento que se abandona al uso común para ser reinterpretada por otros. Y ello explica también que todo el proyecto no contiene propiamente ni un prólogo, ni una conclusión y que además, a pesar de ordenarse en volúmenes numerados, que al final adquieren además una nueva numeración, el contenido de cada uno de los volúmenes conserva cierta independencia que hace posible hablarlo separadamente y de hecho la historia de la recepción ha sido esa, a la medida que se producían se iban utilizando y se iban reutilizando. Lo que quisiera presentar aquí entonces es como estos dos trabajos que es la filosofía y Karman que está en proceso de edición y que he traducido de manera muy reciente inmediatamente después de abandonar la investigación de Mossack que de algún modo continúan y también amplían algunas reflexiones que recorrían estos nueve volúmenes. ¿En qué es la filosofía? Agamben va a retomar una cuestión que aparece de algún modo insinuada en momentos claves de este proyecto y que define el ámbito de la política que es la cuestión del lenguaje y en Karman se va a plantear una genealogía de la noción de culpa es decir un problema jurídico-político entonces primero me refiero a qué es la filosofía y la cuestión del lenguaje. Bien, el libro recopila cinco ensayos donde Agamben de algún modo concluye que la tarea de la filosofía de ahora en más solo puede ser exponer y experimentar qué significa la experiencia del propio lenguaje de lo que en varias ocasiones llama el puro y simple hecho de que estamos hablando es decir una reflexión sobre el lenguaje que va más allá de la gramática y que va más allá de lo que estamos efectivamente diciendo para pensar el puro hecho de que el hombre posee el lenguaje los cinco ensayos que componen este libro podrían verse como el desarrollo de una serie de hipótesis sobre el lenguaje sobre el lenguaje humano que en parte retoman y como dije relaboran ciertos puntos sin desarrollar a lo largo de la serie y en este punto me parece interesante recordar la importancia que tiene la serie la cuestión del lenguaje ya que para Agamben la política funda su praxis sobre una serie de operaciones que realiza el lenguaje sobre la vida una serie de cesuras una serie de umbrales por ejemplo la famosa distinción entre SOE y BIOS vida insuficiente y vida autártica familia ciudad todas ellas las que permiten articular calificar en definitiva darle un carácter político a la vida que antes un carácter político a una vida que antes no lo poseía dice Agamben en un momento la política es la praxis que se funda sobre la separación operada por el lobo de funciones que de otro modo son inseparables la política es lo que permite tratar una vida humana como si en ellas la vida sensitiva e intelectiva pudieran separarse de la vegetativa por ello como esto es imposible en los mortales la política puede darle muerte legítimamente a esa vida y por eso Agamben dirá en el último volumen de la serie el uso de los cuerpos que la desactivación de la máquina biopolítica implica también una desactivación del dispositivo ontológico y viceversa ello explica también que finalmente la obra culmina o concluye como una reflexión ontológica sobre el lenguaje entre otras cosas y en otro de los volúmenes en los que se refiere a la cuestión del lenguaje de manera más explícita que es el sacramento del lenguaje Agamben también va a reformular de manera muy significativa la célebre expresión fucoltiana acerca de la biopolítica de la voluntad de saber iba a decir si Foucault sostenía que el hombre es el viviente en cuya política está en juego su propia vida Agamben dirá el hombre es el viviente en cuya lengua está en juego su propia vida y estas tesis son inseparables y dependen constitutivamente una de la otra es decir que para Agamben la cuestión de la política se define en el modo en que el hombre posee su propia lengua Agamben no va a hablar mucho más sobre sus diferencias con Foucault de hecho solamente lo va a nombrar en esta oportunidad en el sacramento del lenguaje y el libro se dedica a hacer una generosía del concepto del juramento pero digamos da indicios de que allí de una tesis muy fuerte sobre el lenguaje que me parece empieza a desarrollarse en esta obra que continúa en la serie o que empieza a retomarse por ejemplo en qué es la filosofía ahora bien uno podría decir que los cinco ensayos que es la filosofía además de ser una especie de suma de sus reflexiones sobre el lenguaje que están escritas en un modo muy claro en un modo bastante llano también presentan a medida que las leemos un doble movimiento reflexivo por un lado el ser la reflexión sobre una temática que tiene un objetivo que tiene un objeto que es el lenguaje y por otro el ser la reflexión sobre sí mismo sobre el modo en que se investiga dicha temática porque allí no solo se investiga o se reflexiona sobre el lenguaje sino nuevamente y esto es a mi modo de ver sobre lo que significa la propia experiencia en el lenguaje es decir en este caso del propio Abamben como investigador y en este sentido el libro adquiere una especie de tono autobiográfico a mi modo de ver ahora bien la tesis fundamental va a ser que la tarea de la filosofía es la reflexión sobre la experiencia de la que estamos hablando esto implicará también una reflexión sobre la subjetividad y uno encuentra a medida que lee tres ideas que me parece son ideas literarias que aparecen a medida que se leen los ensayos y que son formas literarias en las que Agamben piensa además su propia escritura filosófica y ellas son la idea de reescritura la idea de epílogo y la idea de provenio es decir que si el texto no es abiertamente autobiográfico en realidad estas tres ideas me parece que insinúan el modo en que además Agamben piensa su propia experiencia filosófica y podría aparecer como una sugerencia una respuesta personal a la pregunta que titula el libro en cuanto a la idea de la escritura ella aparece sugerida sobre todo en el primer ensayo que se titula experimentum bocis es decir una experiencia o un experimento sobre el de la voz y aquí Agamben va a resumir sus principales hipótesis sobre el lenguaje y lo que me interesa señalar es que él mismo presenta estas hipótesis como una reescritura de hecho en el primer ensayo Agamben dice explícitamente que se trata de una relaboración de viejos apuntes de la década del 80 en particular una serie de apuntes que además sirvieron como base para unos artículos publicados entre el 82 y el 89 es decir entre la comunicación de lenguaje y la muerte ese libro que era del 82 y la comunidad que viene del 90 que abría propiamente la reflexión o la pregunta acerca de la comunidad y acerca de la política y si se vuelve sobre estos artículos lo que podemos ver es que se trata de una época de su obra donde las tesis sobre el lenguaje justamente se combinaban con la estructura del sacrificio en esta época aparecen de hecho el concepto de sacrificio y el concepto de voz es decir la idea del sacrificio con la que piensa la sacralidad de la vida en la Mosager 1 y el concepto de voz con mayúcula con la que piensa la sacralidad del lenguaje ambos desde la estructura de algo que se presupone que queda excluido e incluido en un caso la vida biológica en otro caso la voz animal para fundar la política y la lengua ahora bien el gesto de Agamben es retrotarnos un momento que quedó apenas escrito en algunos artículos que conservamos y que están contenidos sobre todo en medios sin fin y en las hipótesis finales del lenguaje y la muerte entre el 82 y el 90 que es precisamente este momento en que la cuestión del lenguaje de algún modo quedaba en suspenso para ahondar sobre el tema del sacrificio en un sentido propiamente político y hay aquí en su obra entonces no diría un giro pero sí un cambio de intensidad o de perspectiva de la cuestión del lenguaje de la política que finalizada la obra Mosager parece revertirse parece indicarnos bueno ese gesto de volver sobre esos apuntes para volver sobre la cuestión del lenguaje y uno podría pensar entonces que actualmente una vez acabado el proyecto Mosager Agamben vuelve a retomar esos apuntes de la época en la que se había dedicado al lenguaje que habían quedado en suspenso y no lo voy a hacer aquí pero sería muy interesante evaluar cómo esas hipótesis de otro lenguaje se reescriben ahora teniendo en cuenta toda su investigación política todo su proyecto Mosager concluido de hecho ahora en que es la filosofía se desarrolla una analogía que había quedado sugerida entre la estructura sacrificial del lenguaje y la estructura de la acepción por ejemplo cuando Agamben afirma la tesis de que en el contexto biopolítico actual asistimos al avance de una concepción de la lengua cuyo horizonte no es más histórico sino biológico es decir a la creciente informatización del lenguaje humano en códigos comunicativos cerrados que parecen ser más propios del lenguaje animal que del humano códigos finalmente animales en tanto son códigos cerrados algo también una pregunta a la que había hecho referencia también creo Luis y que había quedado como parte de las cuestiones a discutir si en el proyecto Mosacra Agamben había cuestionado formas políticas de inclusión e inclusión de la vida la producción de vida desnuda ahora aparece la idea de una voz desnuda que también se incluye y excluye en el logos para dar lugar al lenguaje humano y este es para Agamben el mito fundante del lenguaje humano el edificio sobre el que se ha construido el saber occidental la idea de una voz animal eliminada que se escribe y articula en letras por eso finalmente para Agamben la filosofía debe intentar pensar un lenguaje donde no se presuponga ya una voz desnuda capturada donde no haya nada que articule al viviente con la voz y la tarea de la filosofía tal como lo describe en estos ensayos será entonces exponer y tener la experiencia de ese puro y simple hecho de que estamos hablando independiente de toda lengua gramática o proposición significante pero volviendo a estas formas literarias en las que a mi modo de ver Agamben empieza la propia escritura además de la idea de escritura la segunda idea es la idea de proemio o la idea de prólogo la idea de proemio no es casual también nos remite a esta época de la década del 80 ya que en 1989 Agamben presentaba una nueva edición de Infancia de Historia que era del 68 del 78 y decía que este libro en ese momento ya tenía 11 años de publicado es como el proemio o el prólogo de una obra que todavía no ha podido escribir pero cuyo título habría sido La voz humana o sobre la voz y aquí aparece la cuestión de la potencia pensada como impotencia o inoperosidad de la obra que desde este momento se va a volver uno de los motivos centrales de su pensamiento y que ha tenido tanto desarrollo en estos últimos libros es decir esta idea de que una obra sea capaz de exponer la propia inoperosidad esas posibilidades o potencias que no pasan al acto que no han sido escritas pero que sin embargo se expresan en lo que ha sido escrito esa dimensión potencial que tiene toda obra de filosofía y hay además otras referencias a textos del 80 que se vuelven a repetir en estos ensayos de qué es la filosofía como por ejemplo una lectura de la carta séptima de Platón que para Agamben significativamente es como una especie de testamento de Platón donde además diserta sobre la debilidad del lenguaje y sobre la fatiga que implica convertirse en filósofo todas estas referencias aparecen ahora en este texto por ejemplo en el último ensayo titulado precisamente sobre la escritura de Proemios y acá Agamben dice la carta séptima es el único texto conservado en el que Platón se dirige a sus amigos íntimos para exponer sus pensamientos es decir se dirige directamente no es un diálogo es una carta y en ella la idea de Proemio se entiende como aquellas palabras que son una especie de preludio antes de la formulación de las teorías y que por ello no tienen una función prescriptiva sino más bien retórica persuasiva o simplemente preparatoria esta idea de Proemio define entonces finalmente la naturaleza propia del lenguaje filosófico todo lo que dice la filosofía debería tomarse al modo de un Proemio es decir ese modo de exposición que a diferencia del lenguaje prescriptivo de la ley y de las teorías Agamben lo vací ese lenguaje tiránico y aquí aparece citado un pasaje de las leyes ese modo del lenguaje que se expresa al modo de ejercicios preparatorios y ello no quiere decir que la palabra filosófica sea pobre o insuficiente sino más bien que ella nunca debe dejar de ser consciente de la propia debilidad e insuficiencia del lenguaje dice Agamben ese lenguaje filosófico que como los finales de los diálogos de Platón terminan en la conciencia de que todavía queda por hacer lo más importante en este punto entonces como contra cara aparece la idea de Pilo es decir esa forma que aparece al final de los discursos y que a diferencia del proemio no anuncia lo que va a decirse sino que despide lo que ya ha sido dicho pero uno y otro el proemio o el preludio y el epílogo o el posludio en cierto sentido coinciden porque en ambos y se Agamben y aquí retoma la idea del pre y posludio siempre falta el ludus el juego el juego propiamente dicho es decir el discurso del que trata la cuestión la filosofía bueno para concluir entonces como decía estas tres formas literarias la reescritura el proemio y el epílogo recorren estos ensayos intentando responder cuál es la naturaleza de la filosofía pero también cuál es el propio recorrido de Agamben como filósofo y en este momento particular de la obra Agamben como decía de la Agamben que viene es decir de la Agamben más allá de Homo Sáker se trata de una reescritura porque Agamben vuelve a lejos apuntes de una época en que como la actual había decidido dejar en suspenso o abandonar una investigación el tema del lenguaje para dedicarse propiamente a la cuestión de la política también una reescritura filosófica donde el proemio y el epílogo coinciden donde podemos observar que no solo se trata de hipótesis sobre el lenguaje humano sino de un movimiento de recopilación y de reencuentro de un pensamiento propio y de hecho en unos artículos de la época a la que remite Agamben que se denomina C el absoluto y el agnis de 1982 se dice que un pensamiento de lo propio no solo implica preguntarse por qué el lenguaje como tema de la filosofía es lo más propio del hombre sino por qué solo es propio en la medida en que se restituye a un uso común y en este sentido se abandona a los amigos creo que aquí el abandono de la serie por parte de Agamben encuentra todo su sentido o para finalizar y decirlo en palabras del autor solo el que lea este libro con un espíritu de amistad podrá entender si es que puede en qué sentido los cinco textos aquí reunidos contienen una idea de la filosofía que de algún modo responde a la pregunta del título como se dijo alguna vez el que está escribiendo en una época que injustamente o con razón le parece bárbara debe saber que por esto sus fuerzas y su capacidad de expresión no aumentan sino que disminuyen y se agotan sin embargo dado que no puede hacer otra cosa y el pesimismo le resulta extraño por naturaleza por otra parte tampoco está seguro de recordar con claridad un tiempo mejor el autor solo puede confiarse al que haya tenido sus mismas dificultades con claridad